Acá nos dice que estamos en vivo, aquí, en América Profunda, donde nuestra identidad se hace radio, todos los martes de 19 a 21 horas. Acá tenemos la visita de Cardo Herrera, que le vamos a dar un aplauso. Y Herrera vino custodiado por expertos. Vea, Mora, ¿cómo le va? Un aplauso a Mora. Rosario Mena, también, acompañante. Acompañante del señor Diego Sosa, así es la cuestión, ¿no? Porque como me escribió Diego, 12 me parece, ¿no? Así se escribe. Claro, eso, en realidad, es que, bueno, surge de la idea de que hoy, actualmente, tenemos mucha presencia en todas las redes sociales, en internet y demás. Entonces, cuando tomo la decisión de que el proyecto se llame con mi nombre, o sea, seguir con mi nombre, bueno, ahí es donde digo, bueno, si pongo Diego en internet, desde Maradona no existe nadie más. Claro, claro, claro. En un autor de búsqueda te va a aparecer Torre. Te va a aparecer en Maradona, es cierto. Claro, y en música, ahí qué sé yo, en la verdad digo Torre, no sé qué cosas. Claro. Y después digo, bueno, con el apellido Sosa, de Tucumán, Mercedes, chao. Y así como, estudiaba esas dos grandes figuras que en internet tienen así como mucha presencia. Entonces, ahí tomé la decisión de, bueno, de buscarle así como un poco, me reía otra vez porque en una entrevista me dice, me dice uno de los conductores, pero me dice, claro, me dice como Diego, me dice gambeteando el algoritmo. Digo, bueno, lo voy a escribir con minúscula y doble G, entonces en el motor de búsqueda, cuando vos le escribís a mi nombre de esa forma, ahí ya te aparece. Ahí, claro, ahí aparece directamente. Ah, pero mirá que ingenio, ¿eh? Música, la foto, en todas las redes sociales, ahí aparece eso. Mirá, bueno, es Diego Sosa. Diego Sosa, qué genial, charanguista increíble, ¿eh? Increíble. Y vos, ¿por qué Cardo y por qué no Ricardo? Es un tema de identidad también. ¿También de identidad? No, sí, porque, claro, vengo de un pueblo que, lleno de apodos, ya vengo con muchos apodos, de allá, de Loreto, y aquí en Buenos Aires también, cuando me llamaban por mi nombre de documento, yo seguía de largo. Claro, no me daba vuelta, mis tías me decían, Ricardo, Ricardo. Claro. Y bueno, después, no hace mucho tiempo tomé la decisión, bueno, de cambiar, ponerle carta, encima sin H. Sí, claro. Ah, sin H. Ah, sin H. Mirá, yo lo hice con H, pero bueno. Borralo, borralo. Ahí está. Claro. Bueno, che, mucho gusto tenerte acá, la verdad, estuve escuchando ahí en la peña del salteño. Del salteño, sí. Siempre voy a comer años. Me soportaste los gritos ahí. No, está bien, no. Cada uno le pone el corazón a lo que quiere hacer. y en realidad esto es un camino, no es un fin Diego, vos vas a tocar el charango y vas a tener 80 años y vas a seguir aprendiendo y te vas a morir y no vas a terminar de aprender en la música generalmente y en todas las disciplinas una sola vida es corto además es muy profundo el asunto y el asunto de los dones y de los talentos son todas cosas que son prestadas no es tu ponerle el universo lo que sea, te lo dio para que te brindes a la gente y le brindes alegría o reflexiones o lo que sea pero es un talento que es prestado totalmente, tiene que volver eso es prestado entonces nadie tiene por qué envanecerse de nada porque en esto te morí y no terminás de aprender y si no enseñás lo que aprendiste muere con vos o sea que hay que ser humilde a mí me llega eso qué sé yo a mí me llega eso por eso uno tiene que tiene que brindarse y brindarle el alma a todo lo que hace y después totalmente que juzgue la historia pero brindarle el corazón a todo lo que a todo lo que propone claro tener todas esas cosas como vos decís una cosa prestada y uno va acumulando muchas de esas cosas ya sea traducidas en canciones en letras en dibujos cosas que tienen relacionadas con el arte y una vuelta me decía un amigo mío porque yo también tenía como esa cosa de ir acumulando todas estas cosas canciones dibujos también y cosas así me dice vos sos muy egoísta me dice porque eso te lo prestaron y lo tenés que compartir lo tenés que hacer ver lo tienen que conocer porque vos no sabés la dimensión que eso puede llegar a tener cuando llegue a alguien y pueda hacerlo sentir bien como decís alegrarlo si le arrancaste una sonrisa ya es enorme si le arrancaste una lágrima es porque le dijiste algo totalmente sí, sí, sí tal cual y eso me ha venido pasando desde el momento en el que uno decide bueno, ya está vamos a hacer algo con esto como no lo puede ser tan egoísta de no mostrárselo o de guardártelo para vos totalmente claro sin ningún sentido entonces ahí empezó empezó digamos ese camino de empezar a a recorrerlo y a mostrarlo y la verdad que la satisfacción es hermosa como recibí una respuesta de otro lado desde los comentarios que hay en las redes sociales y desde las cosas que te dicen en el momento que lo escuchan en el momento que les llega eso y es precioso es hermoso ahí yo creo que ahí ya cierra todo y decir bueno, a ver era por esto y después viste creo que en esto nada es todo ni todo es lo más importante porque yo conozco yo conozco charanguistas que son recontra técnicos y tocan se tocan todas un montón de cosas a velocidad y tocan cosas con virtuosismo y todo que queda bonito pero conozco gente que toca así y toda la gente hace así y con la guitarra es lo mismo totalmente entonces entonces es como que cuando cantás cuando cantás exactamente si vos no le brindás el corazón todo es estirar como algo así bueno nosotros de este lado del mundo digamos la música la recibimos un amigo mío me decía si te emociona o no te emociona ¿no? más allá de lo técnico de lo virtuoso de lo que sea que obviamente es válido si es importante te enriquece y uno va aprendiendo mucho más pero hay esa cuestión de que cuando nosotros escuchamos la música y si te emociona es ahí donde es por ahí pasa la cosa seguro si si bueno acercate un poquito más hacia el micrófono dale eso un poquito más hacia allá hacia así eso así y empocáis al micrófono y tocanos un solito de charango dale ah bueno dale 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 Gracias por ver el video 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 rancho que feliz pasó mi mamá en el rebanso. Sos emblema de ternura, mi madrecita querida, por las gracias de sus besos, ay, vida. con gran pena recordaba que en 1907 a Loreto lo llevaba a la creciente ay Junita y dijo un día el sonco y se me agiganta vela y pareces tu tarta cuando canta lagrimeando añoraba las quejumbrosas vidalas que sabían cantar mi tarta bajo el talad chacareras, loretanas cada vez que Dios te canto me recuerda a mi viejito y lo fue el llanto muy bien perdón, yo soy un botido es la idea, compartir la música como uno de ellos si, de eso se trata muy bien, si que lindo mirá bueno, esto es así va de dos en dos dos vos, dos bien yo voy a hacer una sola para que para compartir algo por favor a ver que puede ser a ver que puede ser eh 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 acompañarme a ver a ver se va despacio sobre los cerros de azule y en sangre toro se muere el horizonte de octubre y en sangre toro se muere y en sangre toro se muere y en sangre toro se muere en sangre toro se muere Por la quebrada de Lule Cumpla guitarras, amigos de Tucumán Por la quebrada de Lule Algo pasó, que me fui Debe partir el que pude Una ansia de andar en camino Quise quedarme y no pude Pero me llevé muy dentro mi tumba Aquella tarde no duré Bailando, dice su sombra ¿Y por qué no la retuve? San Paz y a Dioses dejaron Llanto en sus ojos azules San Paz y a Dioses dejaron mi tumba Llanto en sus ojos azules Los nombres de los que quise Con el tiempo se diluten Vuelvo porque sin amigos No hay alegría que dure Vuelvo porque sin amigos ni Tucumán No hay alegría que dure Algo pasó, que me fui Debe partir el que dure Una ansia de andar en camino Quise quedarme y no pude Que no me llevé muy dentro mi Tucumán Aquella tarde De octubre Es una forma de compartirse la vida Bueno, ¿todos podés jugarlo juntos? Dale, ¿tres? Bueno, por favor Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, pues yo la escuché, yo bastante afinada, eh. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 y dice, primer premio José Chacomo ah, bien bueno, ahí no terminaba la cosa así que bueno, me volví subí al escenario con todos los que habían salido ganadores y faltaba que nombre a la revelación del festival, para cómo era pagado o sea, ahí te daban un premio no era mucho, pero en 50 mil pesos y este pero fue ahora en marzo y este había una chica que cantaba muy bien Fernanda Romero, se llama, es de La Plata canta increíble y yo creía que lo iba a ganar ella y no, me lo dio la misma revelación José Chacomo bueno, eso fue un domingo al miércoles tenía que volver porque se hacía la primer premio con la apertura del festival grande entonces iba a ir solamente la revelación, al único que invitaron entonces bueno yo me vine acá a Capital le digo a mi hijo vamos, me acompañas con el bombo dale entonces vamos en mi auto me dice vamos por la ruta 29 la ruta 29 es una una porquería así que ahí entra un auto que viene para acá y uno que va para allá nada más nada más una ruta re angostita y entonces además la fila de camiones de hacienda uno de los camiones de la caravana de los camiones se le ocurrió adelantarse adelantarse a la caravana y nosotros veníamos de frente y yo digo la banquina, la banquina, la banquina agarramos la banquina el camión nos sopló la oreja pero la banquina un pasto así mojado y el auto ¿qué hizo? nos dimos vuelta cinco metros abajo y el auto cayó vuelta así y cayó parado yo digo a mi hijo ¿estás bien? creo que sí pero son cosas de segundos son cosas de segundos y esas emociones fuertes pues yo decía emociones fuertes en un lapso cortito de tiempo cinco días o cuatro menos domingo, lunes martes y miércoles cuatro días y este pero el camión ni paró y la gente que venía atrás que dio que el auto mío el auto de mi hijo se dio vuelta así entonces nos empezaron a buscar con linterna y nosotros buscando para salir había una puerta que no se abría pero la otra sí entonces salimos por ahí y gritaban están, están sí, acá estamos entonces la gente pero es importante y qué bueno que es cuando se nota que la gente a la hora de la verdad la gente la mayoría puede haber alguien que es indiferente pero la mayoría trata de ayudar hicieron como un como un cordón así se agarraron de la mano cada uno hasta que nos agarraron de la mano nosotros para subir a la banquina y bueno y de ahí llamamos a la policía pero la resultante es que nunca llegué a la primera noche del festival nunca llegué y bueno pero bueno me quedó eso digamos eso como recuerdo pero bueno nada y hace poquito hace poquito así que bueno por eso ahí está digamos que estoy como viviendo de 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 bueno a ver qué podemos hacer algo un rayo doble vamos para el litoral no dale dale la canoa la conoces no pero no pero no estoy sufriendo el hastido viejo frío de no volver pronto a navegar entre sus alas me hace soñar en la canoa del sueño de la naturaleza la mejor belleza que ofrece el litoral en la canoa que el román se comenzó cuando el agua desojó una bella flor y deshojándola con fe con emoción le preguntaba con afán me quiero no entre praderas que adornaban el lugar entre los árboles de siempre su mamá corral en la canoa en su interior nació de amor vivió el amor vivió el amor de la canoa 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 estoy sufriendo el hastío viejo río de no volver pronto a navegar entre sus aguas que hacen soñar en la canoa del sueño fuimos dueños de la naturaleza la mejor belleza que ofrece el litoral de la canoa que el román se comenzó cuando el agua deshojó una bella flor y deshojándola con fe con emoción le preguntaba con afán me quiero o no entre praderas que adornaban el lugar entre los árboles y el muro es como la sal en la canoa en su interior nació el amor vivió el amor murió el amor nació el amor vivió el amor murió el amor nació el amor vivió el amor murió el amor que linda que son los rejidos dobles me encantan a mí también me gustan mucho y se toca poco ¿eh? ¿sabes que las malas lenguas dicen que Piazola se inspiró del rejido doble para hacer para inventar su propio el do dos tres dos ¿no? ¿viste que hace? sí ¿por qué no? ¿sabes? se inspiró de eso para hacer eso dice pero en realidad o sea la división bíblica también pero hay que ver si es cierto ¿viste? a veces se habla pero en realidad tiene mucha similitud y después además creo esa historia bueno y el baile también es lindo y sí claro el rejido doble bailado la verdad que he visto poco pero sí tiene o sea ahí en donde en la una es de danza también y se estudia falsas folclóicas pero la carrera de cinco años el domingo a la noche vi bailar en un show Ramón Salinas no sé si se llama el rejido doble sí sí hizo un rejido doble ah mirá y una samba claro en una milonga pero yo no sé si tradicionalmente se bailaba el rejido doble porque es muy nuevo eso digamos es como la chaya la chaya viste que no tiene coreografía la chaya claro pero sí hay algunos bailarines que se la inventan y le hacen una coreografía bueno dale con otro vamos a ver una samba esta va a tener que acompañar el voz la samba sonamos a ver a ver vamos a hacer y te acompañamos acá con el amigo si que no ahí va cuál la amorosa cómo es la amorosa a ver la mayor porque eres mi dueña santiagueña de mi corazón de mi corazón Amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el mistol. Mis sueños de sueña, santiagueña de mi corazón. Lloran mis ojos por ti, lágrimas de pasión. Si tú me deseñas, santiagueña de mi corazón. Si tú me deseñas, santiagueña de mi corazón. Rezo tu nombre al partir, llamándome tu voz. Carita, risueña, santiagueña de mi corazón. Carita, risueña, santiagueña de mi corazón. Dormirán mis ojos sobre tu pelo, como las sabras al sol. Amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el mistol. Y mis sueños de sueña, santiagueña de mi corazón. ¡Qué orquesta! ¡Qué gran! ¡Qué buenito en ti! ¡Qué buenito! Oscar Valles. Sí. ¿Cuánta producción nuestro Oscar Valles? ¡Sí! Increíble. Bueno, a ver, Chango, ¿qué nos van a tocar con el charango? Bueno, vamos a jugar. Dale, dale, dale. Lo que gira. ¡Gracias! 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 Música y 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 es un es un de Ecuador del Ecuador y acá se la conoce porque Jaime la grabó en los discos con charango él la trajo aquí la adaptó digamos a la música popular argentina y me gustó mucho porque había una melodía hermosa ahí detrás esto originalmente es pero bueno ahí Jaime en la primera parte la toca solo y en mi canción es una melodía preciosa entonces como que la saqué de la parte rítmica esa ¿no? del baile del Tinku y la adapté ahí en solo charango así que me pareció preciosa ¿no? entonces puede ser es realmente está grabada en este disco eh son las dos únicas junto con que aquí hace rato ah mirá son las más folclóricas bueno después si querés por por este por por te manda ahí por me mandas algo los links y todas esas cosas los links para para poder entrar y para poder como sea buenísimo porque hay momentos que pasamos videos viste en mi programa no porque para tocar en vivo pero a veces previamente bajos videos y sí 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 este disco tiene una una segunda parte digamos un complemento en realidad del disco que es un audiovisual en donde bueno cuento un poco el proceso de armado del disco y por qué lo hice por qué un disco solo charango o no por qué sabe ese ese deseo de armarlo así y y ahí este está mi canal de youtube también y bueno y después hay otros videos más también en grabar en lugares así un club es re lindo uno de esos tan chilecitos también que he contado qué sé este y bueno después y ahí en la marcha en turmán en el dos me gusta mucho viajar siempre estoy tratando de registrar esas imágenes de esa música qué bueno qué felicitaciones otra vez muchas gracias otra vez esa piedra que tenés en charango es una piedra de sal es de la maicha este qué sí un cuarzo que se llama también cuarzo este y sabés que tiene la perdida que bueno yo este charango lo hice construir hace unos meses este con un luteo de acá de de Buenos Aires Pablo Richard ajá este que bueno él es no sé de esos charangos para bueno para hacer por allá para Marcela Morello también el charango que tiene de él y varios artistas de acá y bueno y me demoró me demoró bastante y como decía ya está ya viene ya voy a contar ya no sé qué hasta el momento dije bueno que el maestro se tome su tiempo que ruega no siempre demoran que ruega que ruega ir por ahí es un marciano no la verdad y sabés que en esos días estaba en la maicha estaba en la maicha porque igual esas tienen que salir en sus casas ya estamos yendo para esos lados en los valles de Tucumán y ese día eh andábamos recorriendo ahí la zona en la parte del río yo tengo mi otro charango también que es el cabello este y le encuentro la piedra no sé por qué entre medio todo resaltó la piedra y había como algo especial y la tomé de la piedra la puse ahí con el calor del sol y dije bueno cuando tenga el charango voy a tratar de encontrarla ahí vuelvo a la casa tenemos señal y ahí me llega un mensaje de que no estaba el charango ahí estaba te lo mando me dice ahí bueno esta piedra está destinada a ese espacio tiene mucha energía y hay muchas cosas lindas ¿tiene nombre este charango? no, ¿sabés que no? yo tengo la costumbre de poner el nombre esta es María esa es Pepa y aquella es Teresa y por allá tengo un requinto que es Benjamín y allá de atrás de la señorita está Ramón siempre siempre le puse el nombre porque siento que esto tiene vida claro claro que sí claro que sí y ¿sabés que si la guitarra no existiera en mi vida? no sé todas las cosas que hemos pasado o sea difíciles de llevar muy difíciles de llevar y es que traté de cantar una samba que aprendí no hace mucho tiempo pero resulta que yo la adopté para mí porque me reflejaba a mi adolescencia mi papá trabajaba en una carpintería de hecho yo tuve un accidente de carpintería que me corté la palanca del dedo cuando tenía 15 años ya tocaba la guitarra pero lo sufrí la verdad que lo sufrí y después de partir de ahí nunca más una máquina de carpintería pero mientras comíamos el asado con la viruta que salía de la de la madera todo eso había que hacerlo había que hacerlo en una hora y media porque a la hora y media venía el dueño no tenía que enterarse que habíamos comido asado entonces la viruta en la entregarmedia y la viruta tirábamos el vinito que eso había sobrado y chavo no pasó nada claro entonces no hablaba de evidencia claro había que sacar de evidencia capaz que no la conocía esta zamba vino alegre pura llama bien chispeador que se enciende de repente y quiebra la voz y lentito se enceniza cuando el cantor se apaga de a pedacitos como el carbón y su mano carpintera huele a la uner mientras que por la vela de un guayabí otro ya sueña que lustra su cielo y ya me voy florecita y dana llámame y vuelvo mañana despechando en los guadares suba al camino champita de dos ramales piruta y vino con su jornada de copla viene guitear prenda fuego y haga brazas que sin diablo saca chispas del diapasón es porque anda detonada pipo sedón si se duerme el pobre mío barro en la piel cambronero lo despierta con su pincel y si pica el bebé no queda flor de alelí González piensa en Bolivia roja de ají y ya ya me voy florecita y dana llámame y vuelvo mañana refechando en los guadares piruta y vino se pita de dos ramales piruta y vino y la verdad es que son pocos los que la cantan pero a mí me llegó por esa cuestión de la familiaridad eso para que no te olvides que tomabas vino para que no olvides que tomabas vino en otra vida para que la audiencia no piense que estamos tomando vino sí, no, a mí dame un poquito de whisky de ahí que está al lado ahí está ahora agüita chirle del río gracias bueno, dale bueno, voy a ser bueno ya que estamos con el agua ah, ahí la estoy viendo Roberta mirá, enseguida va a aparecer Roberta Navarra se le ve el copo a los ruleros, digamos bueno, vamos con la chacarera dale coplitas para mi aguatera por un viejo senderito viene mi niña aguatera al granco de su burrito levantando polvareda y en su cabellera rubia un pañuelito de seda de lejos me está luchando con su cara donosita cuando pasen por su lado le pedir agua fresquita para que su aguita clara dame toda mi penita los tardos bien sostenidos por un arquillo de tala y las plantitas de afata pa' que el agua no se caiga como el camino es muy largo por ahí el burro se espanta mosita de mis amores, bolsita de primavera con mucho amor yo te canto, te canto esta chacarera pa' que siempre me recuerde mi dolosita guatera dicen que el agua del río se convierte en nube negra si acaso llueve esta tarde no ha de venir mi aguatera me conformaré cantando solito esta chacarera por las mañanas temprano voy cruzando la barranca y las ramas florecidas los pajaritos te cantan tu nombre es la melodía que se entona en mi garganta los alitras y estrellos hablan de tu sufrimiento si acaso llueve esta tarde no ha de venir mi aguatera pero sos agüita dulce que bebo al estar sediento cosita de mis amores, cosita de primavera con mucho amor yo te canto, te canto esta chacarera pa' que siempre me recuerde mi dolosita guatera ¡Gracias! ¡Sí, señor! Bueno, ¿cómo me están pasando? ¿Bien? ¿Eh? ¿Usted? Bien. ¿Y usted? Con una sed bárbara. Sí, ¿no? Vamos a brindar, ¿qué tal? Vamos a brindar, sí. Gracias, José. Con el whiskyto este. Un gusto compartir la música. La verdad que sí. Sí, bueno, vamos a chocar, ya que estamos. Dos veces, dos veces. Cuando no es alcohol son dos veces, dice la tradición. Sí, 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 sí. Claro. Vamos por otro entonces. ¡Por tu cuadra! ¡Qué bueno! Y por un encuentro. Y por la amistad y un encuentro, sí. A mí me relaja cuando brindamos. ¡Muy bien! Bueno. Buenas tardes. ¿Cómo le va Roberta Navarra? ¿Qué dice usted? Hola, pero muy buenas tardes, noches. Señor José Chacoma, ahí lo veo a Diego Sosa, a Cardo Herrera y no sé a quién más me falta saludar. Ahora que vinieron los dos custodiados por expertos, ¿eh? Mira, ¿cómo era el nombre de esta señorita? Mi nombre es Rosario. ¿Cómo? Rosario. Mira, ahí te presento a Rosario, mira. Hola, Rosario, ¿cómo estás? ¿Y el nombre de la señora, cómo era? Bea. Bea. Hola, Beatriz. Hola, Bea. Hola, Bea. Bien, bueno, saludé a todos. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va? Yo hoy... Sí, sí, ya lo veo. Extrañábamos su risado. Sabes que hace mucho que no la escucho, ¿eh? Bueno, bueno, hoy lo vamos entonces a intercalar en este momento, sí, sí. No se preocupe. Bueno, ahí los veo muy bien brindando, me parece muy bien. Y bueno, traje un poco de humor musical para hoy, como no podía ser de otra manera, ¿no? Bueno, para arrancar con este bloque de humor musical, quiero decirles que la vida tiene sus bemoles, ¿no? Ustedes lo compartirán. Hoy contaba un poco José algunas vicisitudes de su vida. Bueno, la vida tiene sus bemoles, pero lo importante seguramente es que ninguno de nosotros y nosotras hemos sido un sostenido o sostenida. Bueno, me imagino, no sé, bueno, no, no quiero escuchar confesiones de ese tipo ahora. A ver. Bueno, igual conocimos varios sostenidos, ¿no es cierto? Bueno, en fin. No quiero entrar en detalles. Quiero preguntarles, a ver, que ustedes son músicos y músicas, ¿saben cómo se insulta a un cantor de tangos? Este chiste sería más bien para el programa de después, ¿no? Pero bueno. Bueno, a ver, ¿cómo se insulta a un cantor de tango? Sí. No se me ocurre. Mira, yo si le escucho algo demasiado grosero diría que lo anda buscando la policía musical. Bueno, está bien, está bien, podría ser, podría ser. Pero específicamente, yendo al género, se le dice, anda a cantarle a Gardel. Claro, es el dicho popular. Claro, 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 claro. Bueno, otra pregunta para músicos y músicas. ¿Cómo saber si un músico es pollerudo? ¿Cómo se dan cuenta? El anillo. ¿Qué es pollerudo? A ver. A ver. Es una pregunta bastante difícil. Ahora estamos acompañados nosotros. No, pero no me refería a ustedes, me refiero a otros músicos. Ah, claro. Gracias, gracias. Bueno, porque todo el tiempo le está diciendo a su mujer o a su compañera, a su concubina, a su consorte, como quieran llamarle, sí, mi, sol. Sí, mi, sol. Es en general también de la mujer para el hombre, supongo. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Carlos? Claro. Por supuesto. Bueno, vamos a adivinar cómo se llama la obra. ¿Conocen esta dinámica? Primer acto. El día domingo, un hombre se acuesta a dormir la siesta en una hamaca paraguaya. Segundo acto. El domingo, un hombre se tira en el césped a dormir. Tercer acto. El domingo, un hombre está tirado mirando el techo. ¿Cómo se llama la obra? Sonado, ¿no? Difícil, difícil. Ah, muy difícil. Hay que pensar mucho. A ver. Se llama Plácido Domingo. Claro. Es ingenioso, es ingenioso, muy bien. Claro, muy bien. Este es fácil, este es fácil. Sí, ¿cómo saber si un músico es falopero? Qué palabra es esa. ¿Cómo saber si un músico es falopero? A ver. No sé. No, ni ve. Vamos, vamos. Vive volando. Podría ser, podría ser, pero quizá. Bueno, si ven que canta o toca de todas las canciones en fa sostenido, es porque está hablando del faso, diría Capusoto. Capusoto. Claro. Ay, ay, ay. Muy bien, muy bien. Esta también es para el programa de después, la voy a guardar para Darío y Manolo, ¿no? Pero, ¿cada cuánto llueve para un tanguero? ¿Ustedes saben? ¿Cada cuánto llueve? Sí. Dos por cuatro. Pero, claro, se lo dijo. Muy bien, Bea. Pero, muy bien, Bea, claro. Excelente. Eh, maravillosa. Bueno. A ver, a ver, aquí tengo una de folclore. Si les agarra fiebre de sábado por la noche, no se preocupen. ¿Saben por qué? Porque domingo cura. Bueno, y ahora sí, voy a cerrar con la última. Me... 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 Qué lo tuve. Qué agudo. ¿Qué no te has dicho? Ja, 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 ja. No, yo la voy a controlar, eh. Mirá. Re sostenido sobre agudo Re sostenido sobre agudo Ah, la pelotita La voy a poner en mi CV Bueno Sería una soprano dramática Soy dramática, me encanta el drama Bueno Por eso me dedico al teatro Para finalizar Este es un chistecito Que les regalo Un músico le pregunta a otro ¿Qué nombre le vas a poner a tu hijo? Y el músico le contesta Le voy a poner agosto catedrales Y el músico le dice ¿Y por qué ese nombre tan feo? ¿Por qué feo? Le contesta el otro Yo quiero que tenga un nombre parecido Al de un cantante famoso ¿A cuál? Le dice el otro Y le responde A Julio Iglesias Claro Bueno Roberta Como siempre Como siempre Estos fueron de autoría propia Ah Muy bien Los otros están todos robados Muy bien Autoría propia Mirá Lo va a registrar supongo Sí No sé a dónde me los van a registrar Pero bueno Vamos a ver Bueno Roberta Sí ¿Estás en la peluquería? No Pero me gustaría Me gustaría estar Tengo una acá al lado Y me encanta Pero es como la peluquería en casa Están muy bien puestos Sus ruleros ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Un arte Te lo digo porque soy peluquero también Muy bien Muy bien Pase el chivo de la peluquería Y vamos Claro Bueno Pase el chivo Bueno No, sí Paso ¿Has visto que lo dijo? Claro Claro Bueno Leo Paparella Leo Paparella Ah Sí Conozco He ido Mira Toma pavor Toma pavor Bueno Vamos a ir Y vamos a decir Que lo conocemos a Carlos Herrera Claro Además Podríamos hacer un sorteo Te saco los ruleros Y te peino Bueno Cómo no Un sorteo Claro Estaría buenísima Podríamos hacer un sorteo ¿No? Entonces El que gana El que gana El servicio de peluquería Decimos que va de parte De parte de Ricardo ¿Eh? Claro Ya está Bueno Bueno Ricardo Mientras te corta el pelo Te canta Qué buena Bueno Canto con las tijeras ¿Ah, sí? Bueno Bueno Un abrazo grande Y bueno No la sigo escuchando No sé de qué se ríe Bueno Roberto Muchas gracias Por estar Y será hasta el martes que viene ¿Eh? A ver qué nos trae Hasta el martes que viene Un abrazo Para estar visitados Chao 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 Ahí estamos Bueno Ahora sí Ahora sí Y ya estamos Mirá Estamos A las Son las ocho y media Así que tenemos para hacer Dos temitas más cada uno Así que dale En canal Dos cada uno ¿Eh? Andemos un mal Claro De la noche Claro ¿Qué va a tocar? ¿Y va a cantar al final? No quiere cantar Pero Vamos Una cosita Vale ¿Qué va a tocar? ¿Qué va a tocar? ¿Qué va a tocar? No quiere cantar Abrir El E creep A Qued ¡Gracias! 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 ¡Valles con oro de pedregal! ¡Mirra por tierra el viento va! Borrando pechas a mi dolor Tu silencio puro en mi corazón ¡Eh, persino, o sea, el gasol! ¡No vaya ser, Dios esista! y me llevé pa'l infierno con toda mi sobejita. No sé si habrá otro botón donde las almas se sumirán, yo vivo sobre la tierra, traquinando todo el día. Valles sonoros de Pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón. Mirá, Noca Sachamanta, cámara para Cardo, dice, no se lo ve, no se lo veía Cardo, mirá. Bueno, mejor, el ve siempre, el ve siempre. Esa era para vos, eh, Noca. Esa era para vos. Fíjate, a veces el camarógrafo se olvida, viste, o sea, está, es terrible, es medio bobo, perdón. Pero bueno. Bueno, ahora, para que me te falta, le cantaba un tema más, dale, porque se te tiene que ver. Ahora está con cámara. Ya, ahora está con cámara, dale. Qué lindo tema, dice Horacio Aguilar, no sé quién es Horacio Aguilar. Aló. ¿Eh? Alú. Sí. Igual, pero después en la otra página de internet debe haber más, lo que espero es que no puedo estar en el... Ah, mirá, viene ahí, claro. Igual queda colgado esto, se puede ver todos los días. Queda ahí, ahora después nos subimos al YouTube. ¡Youtuber! Bueno, vamos a hacer una chacarera. Dale. Una chacarera mía, salamanquero. Muy bien. ¡Oh! Salamanca de Loreto, yo no sé dónde andarás. Te sacaron de los botes, las taperas y el corral. Salamanca de Loreto, tal vez viva en la ciudad. La, 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 la Compañera de caminos, abrochadas ausencias No me alcanza con la copla para salir a bailar Cantando estaré esperando si venís a abundancia Chacarera, chacarera, hija de la Salamanca No te pierdas y búscame cuando estés en la ciudad Salamanca de Loreto, no te puedo encontrar Compañera de caminos, abrochadas ausencias No me alcanza con la copla para salir a bailar Cantando estaré esperando si venís a abundancia Y al la copla escondido, gatos y chacarera Toditas te llaman madres si las sales a bailar Cantando estaré esperando si venís a abundancia Los saldistes de los montes cantando chacarera Enseñaste a los pobres y a los ricos a cantar Si creen que aprendieron solo, se engañaron por demás Bueno, chacarera, chacarera, hija de la Salamanca No te pierdas y búscame cuando estés en la ciudad Salamanca de Loreto, no te puedo encontrar No te pierdas y búscame cuando estés en la ciudad No te pierdas y búscame cuando estés en la ciudad Bueno, dale, Diego Dale, Diego, ahora te va a acompañar Tu compañera te va a acompañar a cantar algo Dale ¿Y usted, señora, lo va a acompañar al jefe? No, va solito, va muy bien A ver No, va solito, va muy bien No, va solito, va muy bien Eso también es tuyo, ¿no? Sí Qué gran, che Qué creatividad, ¿eh? Qué bien Es un viaje, ¿eh? Sí Bueno, dale, vos con la última Bueno, bueno, pero hagamos dos, tres, un tema Dale Bueno, dale, a ver A ver Desde el avance he venido Pisando sobre las flores Desde el avance he venido Pisando sobre las flores Como soy muchachos, como soy muchachos, como soy muchachos, pero vengo rendido de amores Por esa banda Por esa banda Por ese rosal Me has hecho lo que has querido Pero me la has de pagar Me has hecho lo que has querido Ay, cunay, cunay, cunay Súbite a la zaca, Marcelina Chulo, vamos a galopear Corriendo por el camino Subiremos al toro, yo Banda, banda, ya ha crecido Marcelina, dame alcohol Chino, 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 pan, pan La fiesta va a comenzar Machadillo, hay terminar La fiesta va a comenzar La fiesta va a comenzar Desde el avance he venido Pisando sobre las flores Desde el avance he venido Guisando sobre las flores, como soy muchacho tierno, en corredito de amores, como soy muchacho tierno, en corredito de amores. Súbite a la santa, Marcelina, vamos a galopear, goceando por el camino, súbite, monstruo, salto, dollo, alta banda, me ha crecido. Súbite a la santa, Marcelina, mi alcohol, cigarrito va a fumar, la fiesta va a comenzar, marcha y va a terminar. Bueno, voy a cantar un tango, que aprendí cuando vivía en el sur, mi viejo era guitarrero. Allá no había muchas cosas, a las cinco de la tarde, de noche, y un frío increíble. Entonces hacían las guitarreras en las casas, aunque lo único que existía era la anónima, que todavía existe. La anónima de esa gente, la famosa, ¿no? Pero siguen siendo los dueños y siguen haciendo las mismas cosas. Y ahí era la terminal de ómnibus, el club social, y todo. Entonces la gente después se aburría de estar siempre en el mismo lugar y se juntaban en las casas a mi guitarrero. Yo tenía cinco años, mi viejo me paraba arriba de la mesa, y ahí me enseñó el tango distinto. Yo tenía cinco años, mi viejo me paraba arriba de la mesa, y ahí me enseñó el tango distinto. Yo tenía cinco años, mi viejo me paraba arriba de la mesa, y ahí me enseñó el tango distinto. Yo tenía cinco años, mi viejo me paraba arriba de la mesa, y ahí me enseñó el tango distinto. Andando mal y sin vento, como todo se acabó, hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías. Pero el tango vio la mía hasta que me vaya yo. ¿Esto cuando me tomaba vino? ¿Cuántas veces? Bajo el brazo de la zurda, por cuidarte del sereno te llevé. Y por más que me encontrase bien en juzga, conservándome en la línea de otras curvas de juzguez. Si los años de la vida me componen, y la suerte me reembuja el cardinal, yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escabio, y te vuelvo a hacer sonar. De que la gola se va, y la paga es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías. Pero el tango vio la mía hasta que me vaya yo. Pero esta voz filo la mía hasta que me vaya yo. ¡Qué linda Chacarera! Bueno, pero es música argentina también. Y es folclore de la ciudad, le dicen. Y bueno, miren que ahora se unificó, ¿eh? Ahora se unificó. En todos los certámenes te dicen que el tango es el folclore de la ciudad. Y, o sea, si vos te anotás para participar como folclorista, podés cantar un tango tranquilamente, y está dentro del género de la música nacional. Así que bueno, chicos, Diego, te recontra, agradezco. A vos, a vos, a vos. A usted también, señorita, la presencia, porque la verdad que está bueno. Vea, un honor. Gracias, gracias. Gracias por haber estado. Muy lindo. Amigaso. Gracias. Un verdadero honor. Que no sea la última vez, la próxima. Y no. La próxima vez ya vamos a venir ensayados, ¿eh? Eh, vamos a venir ensayados, ¿no? Javier Conochiari. Hola, desde Beria, saludos. Bueno, un gustazo. Bueno, será hasta el próximo martes, cuando le invitemos a escuchar. Y a ver canciones con opinión y guitarra en mano, ¿eh? Ahora, no se vayan, que viene el patio de la calandria. Muchas gracias. Chao. Hasta el martes, ¿eh?